¿Cómo estamos, Pablo? ¿Cómo andás, Santi? No puedo decir tanto tiempo. No, no se... Es más, nos encontramos ayer en el maravilloso clásico de Rivadavia y, bueno, fue un fin de semana plagado de grandes emociones para nuestro deporte en donde tuvimos la posibilidad de encontrarnos, no solamente con dos clásicos en un fin de semana, cosa que no es muy a menudo. No, exacto. Y, aparte, encontrarnos con que nada más ni nada menos que nuestro seleccionado de Seven As I, los Pumas Seven, el dirigido por Santiago Gómez Cora, nos dio la gran posibilidad de hallarnos con la opción de encontrarnos con un gran campeonato en Londres y, justamente, muy vestido de celeste y blanco y con algunas aristas que después demarcarán muchas cosas que tienen que ver con el acervo más íntimo, ¿no? Pero también entender y comprender que hemos tenido la ocasión de hallarnos con que Argentina quedó en un segundo lugar y ya con la clasificación desde hace una semana conseguida para los Juegos Olímpicos, que no es un tema menor. Bien, bueno, vamos a ir por partes. Primero, ahora estamos viendo las imágenes de lo que fue el sábado. Como decía Pablo, no es común tener dos clásicos justamente en un mismo fin de semana y, bueno, fue el caso del sábado, que fue ya la vuelta, ¿no?, de la segunda ronda de San Juan con la U, ¿sí? Y ahí estamos viendo imágenes, ¿estuviste ahí? ¿Qué tal? Bueno, 36 a 34 fue el resultado que obtuvo el Piuquén de Santa Lucía. Sí. A decir verdad, a tener en cuenta, habrá que ponerse a parafrasear algunos que otros detalles, como, por ejemplo, la tercera es la vencida, no. Para algunos, la novena es la vencida. Bien. Ya en la novena fecha de este Cuyano 2023, el elenco de Santa Lucía, el San Juan Rugby Club, el de la esquina del rugby, como dice mi amigo Kitty Martín, obtuvo una muy buena victoria, sobre todo pensando, Santiago, ¿sabes qué? Sí. En que fue el equipo que mayor mérito hizo y mayor situación tuvo de encontrarse con querer ganar el juego. Universidad, si no hubiese sido por algunos muy buenos protagonistas que tiene, no hubiese alcanzado todo lo que alcanzó. Por ahí se lo vio a una universidad muy laxo en todo lo que significa su interés en este juego. No digo que ha subestimado al elenco local, para nada, al contrario, pero sí se lo vio muy lejos de la realidad del juego que mayormente se ve a universidad practicando, que es mucho más suelto, mucho más dinámico, mucho más rápido y no tan sedentarista y tan puesto en marcha con los forwards, tal cual y como lo manifiesta en esta temporada al menos el elenco de Santa Lucía, me refiero al San Juan Rugby Club. La aparición de Carlos Castro, Carlos Castro Collado, Maradona Castro, hace a que nos hayamos encontrado con un piuquén de Santa Lucía que, si bien este hombre que llega del Jaén español y haya ingresado a las filas de su club de nacimiento, haya encontrado en el mismo equipo la posibilidad de enchufarle ciertas realidades como para que tanto Pereyó como Santiago González tengan la posibilidad de encontrar los huecos y encontrar las maneras para poder vulnerar a una universidad que fue realmente muy práctico y muy pragmático con su defensa. Bien, un San Juan que está debutando, ascendió al top 8, a la Copa Oro, le contamos a la gente, en este torneo regional, en esta temporada Universidad mantuvo la categoría, digamos, que no fue el caso de Jockey, que fue el que estaba en Copa Plata y descendió a bronce, que bueno, fue justamente, por eso se dio el otro clásico, ¿no? También este fin de semana, en el día de ayer, en las instalaciones del anexo de alfiles, con un lindo partido también, ¿no? Entre alfiles y jockey. Y no solamente hemos encontrado un lindo partido, hemos encontrado un juego en donde hacía mucho tiempo, Santiago, si nos vamos a los libros, a los cuadernos, a la historia misma, no nos encontrábamos con el verdadero clásico de Rivadavia. Es el clásico de barrio más antiguo de todo cuyo y uno de los más antiguos del rugby nacional, en instituciones de rugby. Entonces, como para no festejar la vuelta tanto de elefantes en el Garden del Dream Park, en el jardín del Parque de los Sueños, como la de encontrarnos con el cabalino rampante que llegaba con algunos nombres nuevos, con algunos nombres que volvían y con gente que planteó un partido que a alfiles les costó mucho y que si no hubiese sido merced y diligencia de Hugo Carrizo, sus patadas, la llegada de Cassé con su número 9, que proporcionaron juego hacia adelante para alfiles. Realmente, la participación de los históricos Fabricio Pérez y Marcelo Sosa le dieron la ocasión alfiles para poder ir progresando. Quizás los tíos acompañaron mucho el juego de los más nobeles del equipo y que, bueno, justamente de la mano de Pedro García, creo que el planteo estuvo bastante interesante respecto de la realidad que hoy por hoy muestra a este Sporting Club alfiles, expectante por las divisiones que vayan llegando, expectante por quizás un título, pero yo digo, para mí es muy temprano todavía encontrarse con eso. La corrida de su fullback, que estamos viendo en este preciso instante, de Tobis Salinas, exactamente, marcaba ya la diferencia, si bien con el partido casi concluido, pero marcaba la diferencia en estos pequeños jóvenes que hace poquito están en el plantel superior del Sporting Club alfiles y que, vuelvo a repetir, con algunos tíos como Hugo Carrizo, como Marcelo Sosa, como Fabricio Pérez, le dieron la posibilidad. Y, por supuesto, la superconducción de Brian Acosta. Quiero destacar la conducción de Brian que verdaderamente se ha transformado en un muy buen líder de estas historias con el elefante de punta de reglas. Para el Jockey Club habrá que ponerse a ver lo hecho por, no solamente sus históricos, me refiero a Ale Rojo, al gatito González, perdón, Rodríguez, Gonzalo Rodríguez, sino que hay que ponerse a analizar sobre los que ya vienen con algunas temporadas encima, como Fabricio Moreno, como Santiago Jara, y la participación de un chico que a mí me llamó la atención y que, insisto, me parece que es el destacable por la polifuncionalidad que ha tenido desde la segunda línea, que es Santiago Baez, que hace a que, bueno, justamente en compañía de un Alejandro Rojo hayan compuesto muy buenas historias, siempre poniendo el juego hacia adelante y siempre con vértigo, ofreciéndole el juego a sus backs para poder llegar a penetrar lo que para alfiles era una barrera hasta ese momento inexpugnable para el Jockey. Bien, le contamos a la gente que Pablo es un hombre que está todo el día con el rugby de la provincia y demás, conductor de ovalados, que está, bueno, justamente martes y jueves, ¿verdad? Sí. Por Cenerario, en la 94.1, así que, bueno, lo pueden sintonizar ahí. Y está justamente también, bueno, con el mono Zucal. Al mono Zucal, sí, señor. Sí, sí, sí. Así que también le mandamos un saludo. Y, bueno, justamente hago esta introducción para preguntarte cómo ves, a nivel general, el rugby sanjuanino, ¿no? Estamos viendo casos puntuales. Nos olvidamos de un pequeño detalle. Qué fácil. No nos podemos olvidar del más antiguo que el 14 de julio, en vez de hacernos recordar a la marsellesa, nos hace cantar el feliz cumpleaños porque es Guasiul. Exacto. El 14 de julio conmemoramos siempre el cumpleaños del cacique Guasiul San Juan Rugby, el club más antiguo de todo el rugby de Cucho y uno de los más antiguos del país, ¿sí? Nació un 14 de julio del año 1927 y es por eso que este fin de semana viajó a San Martín de Mendoza a encontrarse en pleno hormiguero con un tacurú que viene en alza importante, no solamente desde el juego, sino desde todo lo que tiene que ver con su rugby. Y le ganó de muy buena manera. Fue un 53 a 21 que obtuvo de resultado con la vuelta de otro histórico, del tato José Camacho. Entonces, digo, los regresos que han provenido de la madre patria al rugby sanjuanino aparentemente le han dado un volumen y un interés en este fin de semana puntual que hace a que, bueno, justamente lo podamos decorar diciendo que hemos vivido un fin de semana muy feliz. Bien. Guasiul que ha quedado en Copa Plata. Y está en Copa Plata. El que quedó ahí, el único representante sanjuanino que ha quedado en esa categoría. Y bueno, ahora sí consultarte cómo ves a nivel general el rugby de la provincia en estos últimos tiempos. Nuestro rugby sanjuanino. Sí, el rugby sanjuanino. Mirá, el rugby sanjuanino podría estar mucho mejor. El rugby sanjuanino podría alcanzar todos sus sueños, anhelos y esperanzas pensando desde lo deportivo y desde lo dirigencial quizás de una manera diferente y distinta a la que yo hoy veo el rugby de San Juan. Universidad como el San Juan Rugby son dos equipos que hombre por hombre no tiene nada que envidiarles ni a Tordo, ni a Marista, ni a Liceo Rugby Club. Si bien ellos colectivamente tienen un juego que ha mostrado a las claras que es superador respecto de nuestros equipos sanjuaninos. Pero no me animo a decir qué puntualmente es. Sí sé que algo nos está faltando dentro del rugby que haga que tengamos un despegue que sea superador de todo lo que estamos viendo. Por ahí me animo a decir que en lo que implica política deportiva deberemos trabajar mucho más aunados, mucho más colectivamente y mucho más pensando en que cada uno de los clubes, incluso me refiero mucho más a los del desarrollo, Posito, Causete y Cóndor. Cóndor hace muy poquito en San José de Hachal inauguró su nido completo, como a ellos les gusta decir, el nido completo. Y es así que estamos privilegiando ir a Mendoza a jugar y tenemos un club que puede ser mucho más habitado y mucho más frecuentado y es enteramente sanjuanino. Entonces muchas veces ese tipo de cuestiones hace a que tengamos que poner mucho más en valor lo nuestro sin decir que ir a Mendoza sea malo. Al contrario, es extraordinario, es maravilloso encontrarnos con las mil posibilidades que tenemos allí también. Pero también podemos augurar que ha sido una muy mala decisión y esto es un aspecto muy personal, lo que voy a decir, haber decidido sobre la no participación el año que viene tanto de Marabunta Rugby Club como del Neuquén Rugby, en donde van a haber dos zonas, en donde van a ser dos top ten, hasta el momento es lo que se conoce, porque es una nebulosa muy grande que presenta la unión de rugby de Cuyo, la unión que organiza todo esto, y que bueno, justamente hoy tengamos la posibilidad de decir o especular con que Guasiúle el año que viene podría estar en una misma zona con Universidad y con el San Juan Rugby y que Alfiles y Jockey pertenezcan a una categoría de este. Y bueno, ¿qué va a pasar con estos equipos del desarrollo? A los que mal se llama del desarrollo, son equipos crecientes. Bien. Bueno, y otra cosa para preguntarte es cómo lo ves al rugby a nivel nacional, ayer la alegría, bueno, justamente del Seven con el triunfo de los Pumas con Fiji. Y yo haría un segmento. En cuanto a los seleccionados, digo qué hermoso, qué maravilloso. Lo de Santiago Gómez Cora con Andrés lo venimos indicando desde hace mucho tiempo y te consta, Santi, porque venimos hablando mucho sobre lo que ha desarrollado y ha puesto en escena en la faz mundial dentro del circuito mundial de Seven Aside, el equipo de Argentina Seven, de los Pumas Seven. El crecimiento que ha venido sosteniendo fue paulatino y fue metódico. Mostaza Merlo diría paso a paso. Y le queda muy claro al Seven en donde hoy es el segundo equipo, los números lo dicen, le ha ganado en un mismo encuentro, llámese el encuentro, en un mismo torneo que es en el de Londres, le ha ganado en dos ocasiones al campeón olímpico, que es Fiji. Y le ha ganado por un número importante. Entonces yo creo que hay muchas cosas para decir, tenemos que estar muy felices con lo que ocurre con nuestro seleccionado nacional de Seven. Ahora, en cuanto a lo que ocurre con el seleccionado nacional de 15, el que está dirigido técnico y tácticamente por Michael Cheyke y compañía, está yo creo que en un lugar en donde no podemos negar nuestra gran pasión por el seleccionado de Seven. Quizás haya sido el seleccionado con el que más recorrido hemos tenido en cuanto a opciones de poder verlo desde la televisión en planos internacionales y demás. El equipo de Michael Cheyke viene en un crecimiento muy importante pensando en que ahora, en poquito tiempo más, en Francia vamos a tener la ocasión de hallarnos con el Mundial de Rugby. Y esto nos traslada a pensar también, ¿y qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con los seleccionados femeninos? Entonces es ahí donde tenemos que hallarlo y también lo tenemos que volcar al rugby sanjuanino. ¿Qué pasa con nuestro rugby femenino? O sea, ¿por qué no vemos el despegue? ¿Por qué no vemos el crecimiento? ¿Por qué ya no estamos viendo, o mejor dicho, ¿por qué a esta altura del partido no vemos rugby femenino? No solamente de Seven, sino también y de Ten, que hace muy poquito está, sino también, o sea, de Siete y de Diez, sino también de Quince. Entonces vemos como que hay un trabajo muy específico, muy puntual, muy direccionado hacia determinado grupo dentro de lo que es la atmósfera del rugby, pero no es para todos y todas, vamos a decir. ¿Por qué crees? ¿Qué es lo que está faltando ahí? Creo que hay un desmerecimiento muy grande hacia el rugby femenino. Otra no me queda por pensar, porque si no nos involucramos, no nos dedicamos. Ahí, fíjate cuántos clubes se dedican al rugby femenino, no todos. Claro. Y por ahí no tienen toda la participación que verdaderamente merecen las chicas. Y tampoco la atención que deberían de tener. Ahora sé que se están involucrando mucho desde el área de desarrollo en pos de todo lo que es la competencia para con las mujeres. Pero digo, qué lindo sería empezar a ver semilleros de infantiles femeninos, juveniles femeninos, y tener posibilidad de encontrarnos con partidos de 15, en el resto del mundo hay partidos en donde, en países como el nuestro, se encuentran incluso hasta su seleccionado de 15, y participan de los mundiales y demás. Nosotros no podemos llegar todavía. Estamos en una etapa de desarrollo que está muy limitada, y creo que ahí tiene que ver la mano política. Pablo, ¿cómo es relatar un partido de rugby? ¿Hace cuánto estás en esto? Contanos un poco de vos en la profesión. Todo empezó un día que me fui a liceo. No, no. De... A ver. Soy oyente de radio. Estas puestas en escena yo las agradezco mucho. Pero me gusta la radio desde el tiempo en donde la radio no se veía. Claro. Porque ahora es más con el streaming y todo. Donde había mucha más magia. Donde con el Tonchi y Méndez, por ejemplo, imaginábamos... Grandes diarios, te lo digo porque es productor tuyo. Sí, sí, sí. Grandes momentos, y los transmitíamos a través de la radio, con las magias que la radio tiene. Y a mí me gustaba mucho oír desde muy chico, oíamos radio en casa, y, bueno, me encantaba mucho la parte deportiva. Y siempre cuando empecé a jugar al rugby en Campana, que es la ciudad de la que yo soy y provengo, hace 26 años y 4 meses que vivo acá en San Juan, hace muchos más años que en otros lugares en donde he vivido, vivo aquí en San Juan, por eso me considero 100% sanjuanino. Sí, eso te iba a preguntar. Y sí, con mis raíces en Campana, pero nada más. Y digo, pucha, ¿por qué por radio no se oye un relato radial? Porque lo teníamos a Nicanor González del Solar, a Luis Babio, que relataban partidos por la tele, pero no teníamos por radio. Y uno quería escuchar al menos algún resultado, algún dato. Entonces, bueno, medio como que ahí desde chico me picó la idea. Pero aparte, sobre todo, yo escuchaba mucho Héctor Larrea, Antonio Carrizo, programas como Rapidísimo y La Vida y el Canto, en casa eran de permanente escucha. Escucha, y cuando irrumpió con la primavera democrática la frecuencia modulada estereofónica, sobre todo la estereofónica, nos hallamos con un Lalo Mir, con una Elizabeth Bernas y Douglas Vinci que nos rompieron el coco con Radio Bangkok en la vieja rock and pop. Entonces, claro, ¿cómo no vas a querer ser parte de toda esa historia hasta poder llegar a ser parte y poder ingresar a esos niveles y poder ir acomodándote? Pero siempre tuve, periodísticamente hablando, la necesidad de poder transmitir lo que yo los fines de semana vivía y sentía y disfrutaba. Hasta que un día, bueno, encontré en Radio City de Campana, de la familia Stekoni, la posibilidad de poder empezar a trabajar con ellos. Empecé como operador técnico de estudio, después fui operador técnico de exteriores, tirando cables, como se hacía antes. Sí, sí, sí. Y me daban la posibilidad de poder hacer microespacios dentro de las transmisiones deportivas con mi Villadalmine querido y tirar datos sobre el rugby que en ese momento se practicaba en Campana. Y bueno, a partir de ahí empezó todo. Y empecé a animarme al poco tiempo, al muy poco tiempo. Te animás a relatar un partido de fútbol. Era Puerto Nuevo versus Acasuso, me acuerdo. Ah, mirá. Y fui a hacer una cobertura en donde me dieron espacios para poder relatar y después le dije, mira, a mí me gustaría relatar rugby. ¿Y eso en qué año fue? En el 87. Tenía 16 años. Todavía estaba en la escuela secundaria. ¿En el chico? Sí, sí, sí. En el año del primer mundial de rugby fue. Que me animé a hacer todo esto y bueno, fuimos avanzando, fuimos creciendo. Y bueno, al día de hoy, ¿qué se puede decir? He tenido el lujo de poder estar transmitiendo un partido por la radio con uno de los maestros más importantes que tiene el rugby a nivel nacional, como lo es Manuel Subus Cardoso. Manuel Raimundo Cardoso es un gran periodista del norte argentino, a quien le mando un cariño muy, muy grande. Y que, bueno, justamente es un emblema de las transmisiones de rugby en radio. Y bueno, con Kitito hemos trabajado muchísimo y que fue también acá en San Juan un poco el impulsor. Él, no lo puedo dejar de tener en cuenta a otras personas como Gué Féminis, como Dante Gómez y como el comandante Antonio Nacuzzi. Ellos fueron muy impulsores de mis ansias de querer relatar rugby. Bien. Bueno, Pablo, agradecerte por haber venido. Esperemos volver a tenerte. Es la idea, poder darle, porque es lo que yo decía al principio del programa, a veces uno se centra mucho en el fútbol, hablamos de Boca, de River, de San Martín, y está bueno también darle difusión a otros deportes, en este caso el rugby, que está, bueno, en un gran momento, como lo venimos hablando, así que esperemos volver a tenerte. El placer es enteramente mío, Santi. Gracias por el tiempo que has dispensado, no solamente en tu programa con el rugby, sino con este viejo gordo de Campana y de San Juan. Bien, bueno, te podemos encontrar en Ovalados. Ovalados del rugby, en CNN, 94.1 MHz, también en las páginas del diario El Sonda. Sí, columnista. No se pierdan la nota de hoy y ayer, lo pueden ver y leer y disfrutar mucho. Una crónica en la que le ponemos muchas cosas personales, pero también en donde se desglosa muchísima información. Y me encantaría poder que hagamos algo pronto. Bueno, podemos organizar. Algo puede surgir. Bueno, Pablo, agradecerte nuevamente. Esperamos tenerte nuevamente. Pablo Varelo, periodista deportivo, bueno, especializado en rugby, con las coberturas durante todos los fines de semana. Y lo escuchamos en la radio, lo leemos también acá en las columnas del diario El Sonda. Bueno, nosotros ahora vamos a ir a una nueva pausa. Ya seguimos porque tenemos muchísimas cosas más en el programa de hoy. ¡Suscríbete al canal!